Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Aprovechando el privilegio que tiene Brigitte Batiste como figura pública tan importante en el tema ambiental, pudimos conocer en parte el avance de la estación elevadora de aguas residuales Canoas. Recordemos que está siendo construida por Motangil de Portugal. Su función será recibir las aguas residuales de las cuencas del río Fucha, Tintal y Tunjuelo, y las aguas residuales del municipio de Soacha, que corresponde al 70% de las aguas hervidas de la ciudad. La estación Canoas está ubicada en el municipio de Soacha y junto a la futura PETAR o planta de tratamiento del mismo nombre, servirá para bombear 38.400 litros por segundo de agua residual, que comparado en proporciones es similar a la cantidad de líquido con que se podría llenar en un minuto una piscina olímpica. También servirá para poner en funcionamiento el sistema de túneles de aguas hervidas de la ciudad, los cuales han tenido una inversión de más de un billón de pesos. Esto nos dijo Brigitte Batiste. A mí me produce mucha emoción poder ver cómo los proyectos que se habían planteado hace décadas incluso ya están terminando su ejecución, como en el caso de la estación elevadora, y cómo una vez construyamos la estación PETAR de Canoas, realmente este río que tengo atrás va a ser un río limpio. Muy, muy importante que la estación elevadora por sí sola va a generar un efecto muy positivo en la calidad del agua del río, en la medida que pone a operar los colectores y une todas las aguas negras de Bogotá en una sola, en un solo efluendo. Realmente este es un mensaje y un espacio muy esperanzador, muy positivo y de alegría para todos los bogotanos. Nota de cierre. El avance es entonces del 81% y se espera que finalicen obras en julio de este año, de acuerdo a declaraciones de la gerente del acueducto a un medio de comunicación. Quiero invitarlos a ver el video de la PETAR Canoas, que muestra el contexto real por qué el gobierno no quiere brindar garantía soberana para poder contratar la PETAR, sabiendo que el Consejo de Estado ha ordenado hacerlo con base en la sentencia del río Bogotá. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.